No están ellos aquí, están metiendo a otra gente, mi güey. ¿Y qué tiene de modo que lo diga? No, pero no tiene por qué meter a nadie también. Aquí está el problema, nosotros dos. Vaya, esta de chingadera tiene ahí. Llame ese... ¿Para yo hablar con él? Pues le voy a decir que está metiendo. Yo dije que está amenazando. Vaya, llámelo pues, llámelo. Voy a hablar yo con él. Si dice que tiene el número. Pues tengo el número, ¿no? Yo le llamé, ¿cuál? Entonces llama, le voy para que... Pues sí, yo le digo, mira, decirle tal coro. Estoy oyendo lo que decimos nosotros, mejor que ya salga. ¿Qué? ¿Puedes hacer algo antes? No contesto. Oh. ¿Vos? ¿Qué? ¿Qué problema me estás metiendo vos? Que estás ahí metiéndote en el problema que yo estoy pasando aquí. Porque a mí no me gusta que tú me estás pasando. Sí, pero mira, si vas a arreglar un problema me vas a ayudar a arreglarlo de buena manera, no amenazándolo. Y mira, a mí dice que yo te pasé la información, dice que yo tal cosa empezó a decir, me vino a gritar aquí en la casa. O sea, es que todavía sigue molestando. No, pero no es para que... Pues sí, me vino a gritar aquí en la casa, dice que yo te pasé la información, dice que ya sabes dónde vive, que no sé qué. Y mejor no te metas en el problema, yo voy a arreglar mi problema con él y... Y deja de estar amenazando porque a mí me está echando la culpa. Ya no te metes en el problema de nosotros ya. Claro. Sí, pero imagínate, estás hablando de amenaza a vos, eso no es de ayudar a uno. Como no me deja de otro, no se compote. Sí, pero ya deja de estar escribiéndole ahí, que ahí que quede todo y no te estés metiendo en el problema. Yo voy a arreglar con él lo que está pasando aquí. No, no debes darse la droga, sí. Ah, ya te la mierda, también vos. Ya viste ni respeto, ni hablar, darte la droga, Lesslie. No, pues por eso yo sí, yo no tengo nada que meter, pero... Los problemas nosotros dos, yo no estoy jalando tampoco, primos ni nada. Solo lo que jalé yo, es mi tío para seleccionar. Y el tío es porque es señorón grande y él no va a venir de la nada a maltratar a él tampoco. No, pues. Pues sí, que el criminal le dijo que no... No le ha gustado. Claro, pues, oye, usted que no es así como usted pensaba que le hubiera pasado la información. Pues sí, porque de la nada me llega a amenazarlo en el tema. Yo ya le había hablado con él, claro, es mi primo, pero no es para estar contándole mi culé. Sí, 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 sí. Papá, ni le había dicho nada a mi mamá, vaya, fue la que me llamó, vaya, vio el video también. ¿Qué fue lo que le dije? Le dije la verdad, ¿y qué? Sí, porque no le podías estar mintiendo también. Pues sí, pero uno no tenía derecho de... de mandar mensajes y estar amenazando, porque eso está amenazando, pues bueno. Se oye también cómo se escondía la llama. Pues eso quería también, pues, utilizada, ¿eh? ¿Por qué se mete? Sí. ¿Por qué meterse en nosotros, fue, no? Sí. Y hay un poco de los grandes salarones que le dijo a César. Qué bien. Conví a empezar a instalar. A mí lo que me cayó mal es que de la nada llega a maltratarlo a uno. Tal vez él quería ayudar, pero no lo hizo de la mejor manera. No lo hizo de la mejor manera. No lo hizo de la mejor manera, a hablar tranquilo. Lo que él maltratando, vos sí. Muy pesado. No lo hizo maltratar, no fue. Muy pesado, vos. Y él le dijo que no se metían a nadie de arriba. Ojalá entendió también. Y ya no le vuelve a decir así a la fe, ¿no? No, ok. Pues que la otra vez solo lo dice y no lo cumple, díselo Pues si, lo que cae mal si ya amenaza y solo por chingar Ojalá que ya no siga molestando pues porque ya le dijo No, pues ya quedó claro ya que no se mete, ya le dijo ya, no creo que sea nece tampoco Pues si, ojalá le haya entendido que no siga molestando a usted Mi hijo, yo pensé que ella le contó todo, que como ella, como él me había dicho que sé dónde viví, sé qué hora salir, mi hijo Sí, pues si eso no lo sabe nadie más que nosotros, pues, solo los del... ¿Qué hora sale uno? Mille, eso sí que está malo Sí, está bastante mal el caso, pero Mille, que sí que sí, como ella le dijo Mille, mille, mille Mille, mille Si te coma Ay, mille Pero si va a quedar que el clavo Da, ya, ya le dije, ya, ya le hablé Y ojalá que comiera con esta lara, que lo dijo la Dayana, pues, y que ya le vuelva a repetir, lo mismo que te dijo, la verdad Es que en ese caso es de pensar mucho, pues uno piensa muchas cosas. Yo me enoje porque él me maltrató de un solo y para que mi pensamiento, yo pensé que ella le dijo algo. Pues sí, pero te digo, ahí pensaste muchas cosas. A veces uno es enojado y le dice a otra persona, mira vos, que este me cae mal. Hay que el otro te agarra más, más peor, bueno. Sí, es cierto. La mamá dice, ya no te quiere el video, ya no te llamó. Sí, los miran pues, los miren, pero tampoco tiene que llegar todo así a los burros amenazados a la gente. Sí, porque no... Porque aquí no miran casi a los mundiales todos, por igual mirando esos videos. Sí, pues. Yo de la... Y lo conozco, yo sí de la NAMI. Es que hay muchos que son así, vos, que dios un solo, se van y no te andan viendo si te van a hablar bien o mal. Dios un solo y qué les importa. Bueno, yo le digo que no piensa más en las cosas. Le digo, la gana es que no siga molestándote ya. Ay, no creo. Y si no, hasta con eso, no crees nada que quede, vos. Andate a la droga, le deje. Pero él no tiene nada que meterse en el problema. Somos de nosotros dos y... Y nosotros no sé qué hacemos. Sí, sí, sí. Sí, porque ni ningún otro familiar se está metiendo en... No, yo no estoy metiendo en ninguno. Ni de ella, simplemente él el que se está metiendo ahorita. No, él está metiendo conmigo, el tío, el tío. El tío tiene razón. Ah, pero él es tu tío, vos. Y es tu tío también. Es un respaldo como tu papá, pues. No, pues sí, yo igual no imaginé que para él era, pues. Y así, hasta que entré al mensaje de mi ley, dije yo. ¿Qué es mi feo, vos, viejo? Por eso no estaba tan... tan decidido para decírtelo, pues. Ahí se me iban a decir nada. Ay, Dios mío. Que yo por las malas palabras, pues, lo del amenazgo, ¿sí? Lo que sí, por lo que sea malo, vos tenés que avisar siempre. Porque imaginaste, problema ya, vos, mi güero. Sí, es problema, fue. Fue decir que ya la Dayana le dejó claro, fue. Le dejó claro y ojalá ya no siga molestando. Porque igual puede seguir molestando desde otros números, pues. Ah, no, pero ya, usted ya no. Yo no creo que no haga caso a él tampoco, él también. Pero depende cómo sea también, vos. No todos son... No piensan de la misma manera que pensamos. No, todos son diferentes, son diferentes, creo que pienso. La capital, sí, está de aquí. Puede venir también, pero... Yo ni sé quién es tampoco, porque... Ni idea qué es ese primo de él. No, pero nunca he hablado con él. Como te digo, el segundo, el segundo primo, hijo de la Dayana. Quizás... Es que qué magia, pues, que tío. Sí, pues, sí, de salida íbamos, sí. Me compraron, yo diría, qué p***. ¡Gracias!